Continuando con el programa, toca la presentación de Juan Omar Hernández Ramírez, Rubén Merino Guzmán, Guillermo Tellez Isaías, Alma Vásquez Durán y Abraham Méndez Alvores, con la presentación Efecto de la pared celular de levadura en la reducción del impacto negativo del AFV-1 en el epitelio intestinal de las aves de engorda. Bienvenido, maestro Omar Hernández. Muy buenos días. Bueno, pues muchas gracias por haberme aceptado en este congresito. Vamos a trabajar con este tema que bien se desprende de un trabajo de investigación doctoral y que bueno, los doctores que mencionó son parte del comité de trabajo que estamos funcionando completamente con este tema de la salud intestinal desde diferentes puntos de vista. Voy a apagar mi video porque me estoy en el hacer un poquito cosas raras, entonces me quedo solamente con el audio. Sí, doctor. Adelante. Gracias. Tal como mencionó, pues básicamente nuestro efecto sería este efecto de la pared celular de la levadura en el impacto que generan, bueno, diversos tipos de toxina, pero en este caso en especial fue la fratoxina B1 en el epitelio intestinal de las aves de engorda. Nosotros en esta parte introductoria, pues básicamente revisamos un poco de la problemática y que básicamente hablamos que bueno, las toxinas como en algunos temas ya se sabe, impactan de forma importante en las diferentes especies domésticas, inclusive en el hombre como parte de una función toxicológica. específicamente en las aves de engorda tiene diferentes tipos de problemas esta producción de este hongo de aspergilos. En el caso especial, nosotros hemos encontrado en la diferente literatura y en pruebas que hemos hecho directamente en vivo, que bueno, provoca dentro de los puntos importantes, pues lesión hepática, lesión en órganos del sistema inmunológico, retrasos en el crecimiento y pues básicamente un impacto económico gigantesco debido a que los parámetros o índices productivos básicamente van al pique, ¿no? ¿Por qué? Porque debido a que esta característica nos da este tipo de formación. En el caso específico de nosotros al estar buscando algunos referentes, hablando de algunos elementos que nos llaman a tratar de bloquear este tipo de efectos, nosotros comenzamos a trabajar con algunos tipos de productos que nos ofrecieran el secuestro o la absorción y mitigar ese tipo de fenómenos, de ahí que escogimos en este caso para este trabajo la pared celular de levadura, siendo que la pared celular como tal no es tan nueva en la parte de trabajo, pero la parte de levadura sí ya tiene mucho tiempo funcionando desde un probiótico en los diferentes animales. Básicamente lo que nos genera un poquito de esto es la creación de diferentes propuestas para poder ayudar a disminuir estos efectos nocivos dejados por las aflatoxinas. Dentro de nuestros objetivos principalmente es describir y evaluar la efectividad de una fracción comercial de la pared celular de la levadura en el impacto negativo de estas en el epitelio intestinal tratado por la fratoxina B1. Básicamente comprender la interacción entre los grupos funcionales de la pared celular de la levadura sobre la fratoxina B1 ayudará a determinar las características de este producto y si realmente son indicadas en este caso y qué tanto podemos esperar de un tipo de producto hablando de absorción. Y finalmente revisar en este caso en vivo esta característica y detectarla principalmente por un marcador, en este caso en suero de ave, en el caso de la floreceína, con la finalidad de poder tener este tipo de avances. Dentro de la parte de material y métodos, tenemos evidentemente la parte de la caracterización de la pared celular de levadura, el desarrollo en el experimento en vivo y finalmente la colección de muestras. Dentro de los materiales y métodos, bueno, finalmente fue realizado en la facultad en tiempos prácticamente de época de COVID, que prácticamente fue un problema que se presentó, pero bueno, salimos adelante. Se realizaron 200 pollos machos de estirperros 301, distribuidos aleatoriamente en 5 tratamientos y sus repeticiones, tomando en cuenta los tratamientos contra la pared celular, la fratoxina y la combinación de ambos. En este caso, la pared celular de la saccharomyces se obtuvo opcionalmente de una marca comercial de Safmanal, que se ocupó en este caso para poder hacer la revisión, el cual tiene algunas características importantes, principalmente la cantidad de beta-glucanos y mananos que se integran dentro de la parte dosificada y proteínas y materia seca. Estos contenidos que presento en esta transparencia no modifican la dieta, lo que genera una oportunidad para poder medir este tipo de efectos en el alimento de las aves. Para poder caracterizar, nosotros ocupamos el potencial Z, que es una medida de cargas en la superficie de las partículas coloridales, principalmente con encontrar tres diferentes tipos de pH, que en este caso sería 3, 5 y 7, los que corresponden finalmente a proventrículo, a buche e intestino, tomando en consideración que son más efectivos, en este caso, en el pH, en el caso del buche y el intestino, es más efectivo en este caso el potencial que tiene este producto. Asimismo, se le hizo una determinación por espectroscopía infrarroja transformada de Fourier para poder encontrar finalmente en este umbral la mayoría de los grupos funcionales, los cuales generaban esta parte de interacción en esta molécula que es parcialmente cargada negativa y que ayudan a poder absorber o poder detener este proceso. Además, ocupamos en este caso también la microscopía electrónica de barrido para poder hacer el análisis directo del tipo de producto que estábamos teniendo, el cual se hizo en varias sesiones para poder determinar las características y mediciones correspondientes, en este caso, al producto que es la pared celular. En el análisis estadístico se hizo un análisis de ANOVA, principalmente para todos los tratamientos, completamente al azar, y se especificó una prueba de tuque con un nivel de significancia de P0.05. Ocupamos, en este caso, dentro de esta parte, es importante mencionar que la floreceína, disocianato dextran, básicamente nos ayuda a poder determinar en lo que es, este, el intestino como un marcador, ya que este se absorbe y se puede localizar en vía suero. Una característica de este que se ha ocupado en otro tipo de experimentales sobre diferentes tipos de tejido, otorgando una buena respuesta. En este caso, se obtuvo, en este caso, directamente en Zilma-Adrich, en una proporción de 8.32 milogramos por kilogramo al día 21, en donde se dio por vía aral, y una hora después se obtuvo, en este caso, este, el suero recolectado para poder hacerse las pruebas posteriores y sus resultados. En este caso, nuestros resultados que nos muestra nuestro experimental, fueron totalmente satisfactorios. La pared celular siempre se ha manifestado por tener diferentes consecuencias positivas en el caso de estos tratamientos, en donde se llega a colocar. Entonces, si lo comparamos con el tratamiento control, en todos nuestros casos, como son la ganancia de peso, el consumo de alimento y la conversión alimenticia, incluyendo la mortalidad, generalmente la pared celular siempre obtuvo un mejor desempeño contra la parte del tratamiento control, lo que se genera, que bueno, ese es un aditivo muy funcional. Y como aditivo, en este caso, en este tipo de respuesta, cuando se colocó en una dieta que contenía aflatoxina, en este caso, nosotros, por lo que pudimos observar, es que ayudaba a mitigar este efecto. Si comparamos los tratamientos con los que llevan pared celular y aflatoxina, con los que tienen aflatoxina solamente, tenemos mejores resultados, inclusive en lo que sería la ganancia de peso, lo que nos indica que los mismos patrones se comportaron en el caso del consumo de alimento, la conversión alimenticia, e inclusive en la parte de mortalidad, que fue específicamente impuntual dado por, en este caso, por la aflatoxina. Es importante mencionar que en la parte del análisis bioquímico que se realizó, tomando en cuenta esta característica, obtuvimos un buen resultado, ya que en la mayoría de nuestros tratamientos, principalmente proteínas totales y en las enzimas de escape, como son la AST, se obtuvo una respuesta positiva, lo que indica que ayuda finalmente a disminuir este efecto negativo que llegan a tener las aflatoxinas directamente sobre la bioquímica sanguínea. De ahí que nosotros, en continuación, tratamos de evidenciar el efecto que estábamos teniendo a nivel morfológico intestinal. Nosotros hicimos una medición en lo que se tomó en cuenta el alto de la velocidad intestinal, el ancho, el área, aquí tengo un error, perdón, el área de la velocidad y la profundidad de la cripta. Tomando en consideración este tipo de resultados, nosotros obtuvimos que, evidentemente, en los tratamientos con pared celular, principalmente en la fase sola, pues tenían un desempeño muy efectivo. Eran más altas, más anchas y mucho más funcionales, inclusive con un mayor número de células de goble. Sin embargo, cuando ocupamos en la adición con la aflatoxina, notamos que había una mejora, teníamos velocidades un poco más largas, con un mayor contenido de área, en este caso, de la misma velocidad, más profundidad de curva, y también teníamos un mayor número de células de goble, lo que indicaba que el intestino se encontraba en un mejor estatus, comparando con el tratamiento solamente con la aflatoxina. Pasándonos en este criterio y ocupando nuestro criterio sobre la parte de floreceína, que fue losificada por vía oral, encontramos nosotros, en este caso, que cuando nosotros losificábamos la floreceína en los tratamientos, control y pared celular sola, no solos, encontramos que existía un pasaje normal, de alguna manera por considerarlo, pero cuando nos ponemos con la aflatoxina, aumentaba este pasaje por vía vascular. El indicativo importante es que en la adición de la pared celular, este pasaje fue disminuido. Una característica importante, lo que nos está mencionando, que las paredes celulares, por característica del producto, están teniendo una mejora en algún punto como aditivo, para contarles a los efectos negativos que presentan, en este caso, las aflatoxina. Las conclusiones particulares que nosotros tenemos en este caso, es que el potencial Z principalmente nos ayudó a determinar, aquellos pasajes en donde el pH era óptimo, para poder hacer que este producto funcionara de manera eficaz. En este caso, hablamos del buche y el intestino. Además, que se encontraron los grupos funcionales, que generalmente nos ayudan a comprender la característica de esta fracción de levadura, lo cual nos indica que es muy funcional. Además, en este caso, por microscopía de barrido, se determinó que esta fase importante de resolución en estos materiales, se ve como una mezcla heterogénea, y en estas partículas individuales fomenta la absorción de aflatoxina. La adición, en este caso, de la dieta de esta pared celular, pues evidentemente disminuyó estos efectos adversos por intoxicación, en algunos parámetros productivos, y en la bioquímica sanguínea. El daño tóxico relacionado con la aflatoxina B1 en el epitelio intestinal, después nos engorda, fue mitigado, esto es que tuvimos una mejora y una mejor respuesta intestinal, lo que podemos adicionarle, que bueno, tuvimos un mejor desempeño intestinal. Los resultados morfométricos, en este caso, del efecto negativo de esta aflatoxina, que fue a 500 nanogramos por gramo, sobre la estomofología, y sobre esta parte de la barrera intestinal, son importantes, ya que nosotros podemos determinar que si nosotros colocamos este activo de forma directa en el alimento, podemos ayudar, en este caso, contra esta patología importante en el caso de las aves. La conclusión, por lo anterior mencionado, se puede decir que el uso de la pared celular de sacaronices, en este caso, en un contenido de punto al 5%, tiene características químicas para la absorción de la aflatoxina B1 a 500 nanogramos en el plato intestinal, y disminuyendo el impacto de la toxina, evidenciado principalmente por el marcaje de la floreceína de disocitonato de extran, mejorando así el fenómeno de salud intestinal del ave. Entonces, bueno, pues hasta aquí nuestro ensayo. Les dejo un segundo para que puedan apuntar el DOI, si es que ustedes tienen la necesidad de tener un poquito más de encuentro con lo que hicimos en este trabajo que fue publicado, y bueno, pues con gusto me quedo aquí con ustedes para poder responder algún tipo de pregunta que tengan. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Juan Omar Hernández Ramírez por su participación dentro del Congreso. Una plática muy interesante. Si gustan, algunas preguntas que tengan por ahí, por favor. No hay preguntas, pero sí, muchas felicitaciones al ponente, y también agradecen algunas imágenes que presentó, que están muy bonitas. Muchas gracias. Gracias, dos. Doctor, yo creo que esto es muy interesante desde el punto de vista de, nuevamente volvemos a las personas que se dedican a la engorda de aves. ¿Usted da alguna asesoría? ¿Usted presenta algunos de estos datos ya con algunos productores? ¿O están en la fase apenas de investigación? No, de hecho, desde ya hace un tiempo hemos trabajado con la pared celular, principalmente dándolo como un aditivo. Dentro de las características de este aditivo, principalmente en el pollo de engorda y en el pollo de postura, se ha encontrado inclusive que el tráceo intestinal mejora mucho. Uno de los problemas principales en el caso de las dietas, en lo que es el tracto, perdón, en la parte de postura, es que sale el huevo manchado. Cuando se dosifica con buenas características, inclusive llegando a dar 0.7, en este caso, gramos por kilogramos de alimento, lo que se obtiene es que el huevo sale con una velocidad un poco más, el tráceo intestinal se queda un poco más limpio, el huevo evidentemente sale con menor cantidad de excretas, lo que genera una ganancia para la empresa. Entonces, desde la parte de postura y en la parte de crecimiento adaptado en la velocidad con la pared celular, siempre ha resultado muy eficiente. Ahora, contra la parte que nosotros tenemos que ayudar a mitigar esos efectos negativos de la toxina, se ha trabajado ya con, inclusive con algunos, intentando contrastarlo contra, por ejemplo, salmonella y con algunas otras bacterias, obteniendo también unos resultados muy importantes y que creo que, de hecho, también ya hemos publicado algunas cosas sobre este tema. Entonces, sí, sí hemos dado asesorías, de hecho, damos asesorías hacia la parte de producción y algunas empresas pecuarias. Preguntan que cómo midieron ustedes las aflatoxinas. Ok, nosotros lo hicimos inicialmente para poderla determinar. Primero, nosotros la dosificación de aflatoxinas la hicimos por vía, por cultivo, para poderla integrar al alimento. Y una vez que el alimento estaba disponible, hicimos un muestreo al alimento solo y un muestreo al alimento con la toxina. Se hizo inicialmente por columnas de monofinidad y después se hizo por UHP-LC. Correcto. ¿Alguna otra pregunta por ahí, por favor? Si tienen. No hay más preguntas. Pues agradecemos al doctor Juan Omar Hernández su participación y le externamos nuestro agradecimiento por participar en el Cuarto Congreso Nacional CONATEC 2021. Que tenga un excelente día. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.